Deep in the night Deep in the night Deep in the night Deep, deep, deep Deep, deep Deep, deep Deep, deep, deep Ya Bueno, hoy es viernes 6 de julio Y es nuestro último día aquí Haciendo esto Haciendo comunicación y haciendo este vídeo Así que, bueno Estamos un poco en los tráficos Bueno Podemos empezar Hablando de lo acontecido esta mañana A la hora del desayuno Bueno, ha sido Un rato bastante atípico Hemos desayunado rodeados de cámaras Estaban Grabándonos los de la tele Si me acuerdo ¿De qué canal son? ETV Y bueno, nos hemos sentido un poco extraños Era la primera vez que comíamos delante De una cámara Pero bueno, ha sido una experiencia más Una de las muchas que Bueno, unas cámaras que vayan a revisar A gran escala En una televisión De verdad, no en internet Porque ya habéis estado Todavía haciendo una importante labor De grabación Para mantener a nuestros Procedidores informados Por supuesto Ah, menos mío No, 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 no Después de desayunar Hemos ido a ver a las Vacas Después de desayunar Hemos ido a ver a las vacas Y Estaban sin alimentar las poquillas Así que Después de enseñarnos un poco Como estaban repartidas Y Había un cubículo Para las que estaban preñadas Otro para los nacionacidos O para las que estaban dando leche Pues Nos han hecho Dales de comer Ha habido un par de personas Que se han sentado En el tractor Y han ido con el tractor Dando el forraje Y luego hemos tenido que dar A otras vacas Un forraje distinto Uno de maíz Y alimentar a la vaca Que estaba preñada Que a esa no se podía llegar Con el tractor Así que ha habido que montar El forraje en una carretilla Y llevárselo A otras también ha habido Que darles pienso A parte de eso Hemos visto Como se ordeñaba Que se hace con una máquina De alta tecnología Porque tiene unos jazers Y ella sola Se enchupa Y es incluso capaz De llamar al técnico Si se estropea O cualquier cosa De ella sola Así que está muy bien Y luego Al final Hemos ordeñado a las ovejas Que ahora está muy divertido Y Porque En hace uno No, no había toco No era así No era así Eh Después tuvimos Una charla Con Miquel Zeberio Que Fue un poco larga La verdad Un poco de costón Pero Es que los asientos También son muy cómodos Pero Nada Divertida Por así decirlo Bien Eh Nos habló de Los tipos de carne De como se cocinaban O Y como tendrían que saber De Eh Si Mientras La mayoría Estaba en esa charla Nos hemos ido Tres o cuatro A ir preparando La barbacoa El fuego para la barbacoa En las plasas Así en cuanto han salido Hemos podido empezar a cocinar La comida Y cuando Cuando habíamos terminado De comer Nos han dejado un rato No, no, espera No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no Y luego hemos comido Mollejas de Mollejas de Cabitilla Y de ternera Y luego de la vaca Nos hemos comido Los Las entrañas Y unas hamburguesas Con queso Y de azaba Buenísima Estaba muy bien Todo Todo en general bueno Sí Además poco he hecho como me gusta Y Y nada Bien Bueno y después pues nos han dado Un descanso largo Y sobre todo merecido Digo lo de merecido Porque llevamos varios días Que es un no parar O sea Sí vamos Que no paramos Y que hemos tenido descansos Bastante breves Entonces el de hoy Ha sentado bastante bien Algunos incluso Se han dormido las siestas Oh Y ya pues Bueno Y luego Hemos empezado a preparar la cena Y hemos estado preparando arroz De tres delicias Eh Luego El pollo Con 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 Cucurri 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 Y luego Y luego hemos estado preparando El Han preparado Han cortado Estaban cortando el tomate Y eso La cebolla Y luego Han estado Hemos preparado Eh ¿Cómo es esto? No No Eso ya te he dicho Entonces ¿cómo es? El de tomates Ah Despacho Despacho Estaba todo muy bonito Muy rico Sí 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 Además nos ha ayudado Carlos Que es un nuevo cocinero Que ha llegado de Valencia Que está estudiando también Aquí en la universidad El recubinario Acaba su primer año Y vino Hace dos días Entonces nos ha ayudado Y el café ha hecho la chave y eso Y cocina muy bien Muy mejor el chave Bueno Algunos lo han cortado Y él ha exprimido El único problema es que nosotros esperábamos Que esta cocina oriental Creíamos que conllevaba sushi Entonces Hemos llegado a todos con muchas ganas Y al final Nos hemos sentido un poco desengañados Yo no me he hecho eso Sí No pues yo quería sushi ¿Sabes? Me encanta Sí, es que además creo que lo ponía en el horario No, ponía eh... MyFeeds No, no sé Algo así Y joder pues No sé Y luego ya por la noche Nos hemos vuelto a juntar todos Parecido a ayer En el auditorio también Pero Lo que hemos estado haciendo Es ver los vídeos De los días anteriores Y hablar un poco de ellos Y de De lo que nos más Lo que más y menos Nos había gustado De esos días Y ha estado bien Lo que más que nos hemos puesto Un poco tristes todos Porque se nos ha pasado muy rápido Y nos damos cuenta De que ya se está acabando Y que debería ser más largo el campamento El próximo ¿Por no? Sí Depende de ponerte los mil días Bueno, también Pero ojalá hay 10 días A mí se me han pasado rápido Sí, pero yo tengo ganas de dormir ya, ¿eh? Sí Oye, para las camas Las camas son cómodas No, yo digo las camas Digo por la hora Ah, bueno Sí Pero bueno, pero vamos Que en definitiva sí El campamento es genial Y eso Sí Es una maravilla No da pena Pero bueno No es lo que toca, ¿no? Que... Que podemos hacerle Así que bueno Eres tú Por él Un día movidito Mañana Buen día Mañana lloraremos Y además mañana Nos vamos a tener que levantar Pronto a las siete Mañana o así Porque a las ocho y media Hay que estar... Ocho y cuarto Ocho y cuarto Hay que estar ya sentados en el bus Sí Pero hay unos, una hora de viajar Sí Así que bueno Y además a Joan Es el único carita de cansado Está cerrando Así que... Me vamos a dejar ya Que tiene que organizar el vídeo Sí Si hay alguna pregunta Estás a la idea Si no hay nada Para que tú quieras ¡Ah! ¡Sensual! ¡Un movimiento sin chorar! ¡Sensual! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sensual! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sensual! ¡Que aquí se viene a su razón Con este padre Que es una bomba ¡Para bailar esto es una! ¡Bomba! ¡Podemos dar esto es una! ¡Bomba! ¡Los dos mujeres no bailan! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Bombaho! ¡No, no... ¡Bomba! Bastante, jeszcze más ¡Para bailar! ¡ There para吧! ¡Les vacas en el final! Gracias por ver el video.